Hoy en la comisión de credenciales iban a analizar los currículum de los postulados para el puesto de contralor. No se emocionen que los requisitos son mínimos, así que aquí casi casi no pasó nada. Ok. Pero pronto va a ser una contraloría feliz. Honorable, ¿cómo está? Muy bien, gracias Madi. Óigame ya, yo pensé que hoy íbamos a empezar a ver a los... Los que están postulándose para el puesto de contralor y su contralor, pero nada más es, como que aquí estos son los que cumplieron y ya, vámonos para la casa. ¿Qué? Exacto, aquí tuvimos pues la participación y presencia de alguno de ellos. En total son 48 candidatos, de los cuales 24 son para contralor y 29 son para la subcontraloría. Porque los requisitos para contralor tampoco es que sea mucha exigencia. Muy sencillo, muy sencillo. Una con nada más 35 añitos ahí que... Ser panameño, ser panameño. No hay mucho que podamos ni que exigirle. Tener título universitario y no haber sido condenado por delito cuya pena sea mínimo de 5 años y que estaba por una autoridad competente. No haber sido condenado por delito cuya pena sea mínimo de 5 años y que estaba por una autoridad competente. ¿Qué? Óigame, deberíamos tener mejores requisitos para ese puesto tan importante. Es verdad. Mire cómo nos fue de mal con Humbert. Qué barbaridad, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo le fue de mal con Humbert? Uy, ya no, no, no ha ido mal, no fue malito, malito porque todos los escándalos salieron después que ya toda la plata se había usado. Vamos a seguir fiscalizando a las botellas de la asamblea. A todas las botellas. Después que él refrendó. Él refrendó. Entonces, ¿para qué tenemos contralor? Ya cuando se derrama el vaso, ¿para qué? ¿Ya para qué? Él ya derramó el agua. Sin vergüenza que son. Después va a decidir que, ay, oigan, oye, supieron que se regó el agua. No, ¿para qué es un contralor? Para evitar que se riegue el agua. Para evitar, tiene control previo y posterior. Corrrupo. Hemos visto mucha gente joven también postulándose a estos cargos y siento que es importante pues también darles la oportunidad y conocerlos. He tenido oportunidad de conocer a algunos de ellos, hoy aquí también se han acercado algunos. Excelente. Pero aquí en Trenu ya nosotros sabemos que eso va a ser una contraloría feliz. Bueno, vamos a ver. Una contraloría feliz, con Solís. Esperemos mañana que haya la votación para que entonces sea más feliz. ¡Ah! Ay, pero si soy un secretario, todo el mundo sabe que ustedes todos van con... Pero entonces esperemos que sea mañana para que sea más feliz. ¡Viva rachas! Bueno, ya todo el mundo ha hablado de la polio. Lo importante es que el contralor o la contralora o la subcontralora o el subcontralor que salga electo... Ok. ...cumpla con su ejercicio de fiscalización. Es verdad. Panamá necesita eso, una contraloría que cumpla con ese proceso y que por supuesto estemos seguros de que los fondos del Estado están siendo bien administrados y bien usados. Bueno, este es el siguiente.